El uso del tapabocas es obligatorio, el elemento de protección debe ser utilizado mientras hay movilización en vehículos o se deambula por las calles. Pese a que frente a esto ha habido un gran despliegue de campañas pedagógicas, según el comandante de la Policía Nacional en el departamento, Coronel John Freddy Sepúlveda, persiste el número de personas que se niega a usarlo, por lo que se deben tomar medidas extremas tanto para turistas como isleños. Hoy tenemos reunión con este gremio para indicarles cuáles van a ser las indicaciones y que tengan letreros en las mulitas donde diga las restricciones que hay y las medidas a que están obligados a cumplir los turistas. Segundo, vamos a tener cinco puestos de control en las cinco accesos principales al centro por parte de Policía Nacional controlando estos, utilización de los tapabocas en las mulitas. Quien nos tenga inmediatamente va a ser acreedor a su comparendo. El comandante reiteró que el virus del COVID-19 no se ha ido, por lo que se deben extremar las medidas de protección, además de hacer entender a las personas que es deber de cada quien protegerse. Por su parte, el secretario de Movilidad encargado, Marlon Mitchell, agregó que el equipo de agentes de la cartera también realizará patrullajes, velando por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Estamos requiriendo a las personas que utilicen el tapabocas, porque se está viendo muchas películas conduciendo sin tapabocas. Entonces, estamos haciendo los puestos de control y estamos coordinando con la Policía Nacional para hacer esos puestos de control. Adicional al tapabocas, es necesario continuar con el distanciamiento social, constante lavado de manos y uso de antibacterial para prevenir la propagación del virus. Adiós.